¡Ven! 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 ¡Qué fuerte! Apuérate, apuérate Me gusta suena Ven, 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 en espíritu de ti Ven, 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 apuérate de ti ¡Eso! ¡Ya! ¡Sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Otra! 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 ¿Y si yo canto un canto de ron y la cerveza? ¿No hacen así? ¡Sigue cuando te quiera! No importa que en la calle se te brindé ron ¡Ay, güey! ¡Carajo, hombre! ...que sea mejor ¡Carajo! ...que te tomen bebida que contenga el cor o le hace daño al corazón ¡Epa! ¡Te cuajo y te voy aquí en la cama! ...no bebas bebidas, no, no no bebas bebidas, no, no, no No veo a mi vida porque el diablo lo inventó, todo le hace daño al corazón. No importa que en la calle se te brinda el ron. Tu cerveza que sea mejor. Que contenga alcohol, todo le hace daño. No importa que en la calle se te brinda el ron. Si te brinda el ron. Te brinda el ron. ¿Ale la calle? Tú cantas. Misha manengu. Misha manengu. Chao. ¡Felotas! Vamos a correr. ¡Felotas! 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 No voy a dar a alguien que me rompe el amor de salida. ¿Cómo va? ¿Cuál tu sabes? Mi Dios es mi suma, mi Dios es mi esperanza, Él es mi consuelo, mi Dios es amor, Él es mi desfugio, que está hacia mi alma, por eso es que sirvo a mi salvación. Yo cambio mi Dios, por nadie en el mundo, ni por una novia, yo tengo una esperanza tan grande en mi vida, que si hay en la gloria, me haré amor, Él me prometió, volvá ayer en el cielo, porque no habrá ya, porque no habrá dolor, de todo lo que quiere, me devuelve a mí. Hola, 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 hola. Y aprende la lengua, y yo me la dio. Palomo, me ha dimenticato, me lo diré, que voy a domenica, y cuando me un attimo, son un figo. ¡Ohh! ¡Ohh! ¡Eso no me hace cantar a macete gilet! ¡Canta a macete gilet! ¡Macete gilet! ¡Canta! ¡Canta! ¡Oh! ¡Selín! ¡Canta a un joven mío! ¿Y cuál? ¡Oh, sole mío! ¿Cosa es Tiana? ¡Está en fronte a te! ¿Cosa es Tiana? ¡Haitiana! ¿Qué cazzo dices? ¡Una civa que vaya! ¡Dale, ¡ciao! ¡Eh, chiso morir la resa!